Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo No me hacen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Como si fuera el verano O que el invierno no existiera Como si se fuera todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia mí Y yo no puedo contemplar Que tú no seas la que llamar Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si en el largo de estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Y con esa sonrisa Que cambia mi vida Y con esa sonrisa Me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sé que un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia yo te quiero Que al final sé que a mi lado vas a estar Y cómo olvidarte Bueno, Dana y Santiago, déjenme decir, es otra historia lo que ha sucedido el día de hoy Yo estoy muy feliz, ya lo hago personal, estoy muy feliz Sí, lo hicieron muy bien la vez pasada Pero lo diría, ya es otra categoría Me gustó, Dana, poderte disfrutar sola con tu preciosa voz Hoy día sí pudimos escucharte muy bien tu vocecita Afinadita, muy sentida, muy conectada Y tu papá matizándote con las segundas Muy lindo, muy bien hecho La dulzura y la afinación en tu voz Los felicito Muy bien hecho Quiero cantar contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!